Hola y bienvenidos a BC Learning, tu canal de tutoriales sobre salud, vida, dietas, recetas, terapias, belleza y manualidades. En esta Navidad, refrescate con una deliciosa limonada cerezada y necesitas 1 litro de ginger ale, 170 mililitros de concentrado de cerezas, 170 mililitros de jugo de limón, hielo en cubos, cerezas, rodajas de limón, una jarra, cuchara, taza medidora, bajas. Para realizar esta refrescante limonada cerezada, lo que debemos hacer es mezclar nuestros ingredientes en esta jarra. Primero vamos a verter nuestro litro de ginger ale. Luego vamos a agregar nuestro concentrado de cerezas. Y finalmente, nuestro jugo de limón. Y mezclamos. Ahora, ya para disfrutar nuestra limonada, aquí tenemos nuestros vasos navideños que los hemos decorado con una cereza y una rodaja de limón. Y en el interior hemos colocado hielo en cubos. Y lo que vamos a hacer es verter nuestra limonada cerezada en cada uno de nuestros vasos. Y si ustedes desean, les pueden agregar otra cereza en el interior sobre los hielos. Y así es como les va a quedar esta deliciosa y refrescante limonada cerezada para esta navidad. Si te gusta que tu limonada cerezada esté más dulce, te recomiendo que reduzcas la cantidad de jugo de limón a 100 mililitros. Y los 70 mililitros lo agregues de concentrado de cereza. Esta es otra opción de refrescarte con nuestra limonada cerezada en navidad. Muchas gracias por suscribirte a nuestro canal. Seguirnos en redes sociales, compartir nuestros videos y por formar parte de nuestra grandiosa comunidad de BSLR. ¡Suscríbete al canal!